En las manos del maestro Amabilidad y gentileza Cuando los nazis iniciaron maltratando a los judíos, lo hicieron porque los odiaban. Luego los odiaron mucho más porque los habían maltratado. Cuanto más crueles sean, más odiarán, y cuanto más odien, más crueles se volverán. El bien y el mal aumentan acorde al ejercicio que hagan de ellos. Yo he puesto dentro de ustedes la necesidad imperiosa de buscarme, porque de otro modo no sucedería. Y en la medida que me buscan, me descubren más cerca. Y la cercanía a mí produce continuamente en ustedes el deseo de ir más allá. Toda bondad procede de mí. Y cuando ustedes aprenden a depositar en mí su confianza, notarán que cada vez la transformación de sus vidas sucede con mayor naturalidad y menor esfuerzo. Quiero que aprendan a alegrarse en mí. Lo digo de nuevo, alegrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. La amabilidad y la gentileza también son virtudes que van creciendo en sus corazones cuando las ponen en práctica. No sean amables y gentiles sólo cuando sientan deseos de serlo. Séanlo por decisión propia. Los sentimientos son engañosos, pasajeros y cambiantes. Lo que definirá su carácter es la capacidad que tengan de ser determinados en tomar las actitudes correctas, pese a sentir que quieran hacer todo lo contrario. Yo siempre estoy cerca. No necesitan preocuparse por nada más que obedecerme y ser diligentes en realizar su parte en este asunto. Ustedes pueden decidirse a perdonar, así no tengan deseo de hacerlo. Paulatinamente se darán cuenta que el espacio que ocupaba el odio va cediendo hasta darle lugar al perdón definitivamente. La mejor manera de demostrar que son mis hijos y que me pertenecen es a través del trato gentil con todos. Se aprende a amar amando, a perdonar perdonando, a cuidar cuidando. No hay una fórmula mágica en ello. No voy a colocar en sus corazones pócimas de perdón y olvido para que de un día para otro su odio se convierta en amor. Por el contrario, estarán expuestos a situaciones en las que requiera que pongan en práctica su perdón para poder madurar su carácter. Yo estoy trayendo a sus oídos y a su corazón la sabiduría para que sus mentes comprendan cómo debe ser hecho. Pero son ustedes quienes determinarán lo que desean hacer. Nada aquí sucede de un segundo para otro, excepto mis milagros. Pero quiero que comprendan que mis milagros nunca se han tratado de imponer en sus corazones actitudes que deben aprender por sí mismos. Yo los sano, les doy provisión para que cubran sus necesidades. Los protejo del peligro, de la muerte. Los cuido para que no vivan situaciones que superan su capacidad de afrontarlas. Les abro el entendimiento para que reconozcan sus errores y les doy la solución y la salida a ellos. Pero las virtudes se forman con el ejercicio diario de vivir y les corresponde a ustedes cumplir con esa tarea. Yo puse dentro de ustedes mi espíritu que los guía, los acompaña, los enseña, los motiva y los ayuda, pero no hará lo que les corresponde. Si ustedes lo escuchan y siguen su consejo, se darán cuenta que sus vidas irán adquiriendo hábitos espiritualmente sanos, que los convertirán en personas fuertes, capaces de enfrentar todo lo que la vida pueda presentarles. Sean agradecidos siempre. La gratitud les abrirá muchas puertas, empezando por las mías. Cuando las personas no valoran lo que les doy, por más bendiciones que pueda entregarles, estarán pensando que les hizo falta. Una persona entregada a la queja es como un golpe continuo en una olla vacía. Mi paz hace guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes me pertenecen. Mi paz lo puede hacer mucho mejor que su mente humana. Cuando aprenden a confiar en mí, entonces yo envío mi palabra como guardián de sus mentes. Así ningún pensamiento negativo puede anidarse en ellos y mucho menos generar sentimientos contrarios. Es la manera en que la paz que sobrepasa el entendimiento se establece en sus vidas. Si mis palabras están en su mente, se convertirán en una respuesta inmediata ante cualquier provocación a la que se vean expuestos. La única manera en que su paciencia, su fe y su amor sean aumentados, es que enfrenten situaciones en las que se requiera de ellas. Nadie nació con las habilidades necesarias para relacionarse ya desarrolladas. Todos deben ejercitarlas para hacerlas crecer y el primer lugar en el que empiezan a entrenar en ellas es el hogar. A pesar de eso, muchos de ustedes no superaron la prueba, no aprendieron las lecciones necesarias para crecer en ellas y se escudaron en la autocompasión para culpar a otros de su falta de determinación para lograrlo. Si tuvieron padres poco amorosos, ustedes están ante la oportunidad de decidir amarlos porque entienden que es el comportamiento correcto, así no sea el natural. Si tuvieron padres que los abandonaron, tienen la oportunidad de reconocer el error para no repetirlo, ni siquiera con ellos, pues en vez de superarse, terminarán promoviendo en ustedes otro tipo de emociones negativas que impedirán su progreso. Si tuvieron hermanos que los menospreciaron continuamente, ustedes pueden aprender a reconocerse valiosos por encima de los comentarios negativos y entonces las ofensas que otras personas les ofrezcan perderán influencia porque han ejercitado su dominio propio. Ante cada circunstancia que la vida les presente, siempre tendrán la oportunidad de decidir lo que hacer al respecto. Pero tengan presente que cualquiera que sea la opción que elijan, será su entera responsabilidad. Cuando acepten que los doté de la inteligencia suficiente para elegir lo positivo y desechar lo perjudicial, entonces, de dentro suyo, se activará el poder de mi espíritu que les dará la fuerza necesaria para lograrlo. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si me aman y me obedecen, los bendeciré. Vivirán muchos años y tendrán sus hijos, pero si son desobedientes y prefieren seguir en su conducta necia y arrogante, quiero que sepan que de seguro sufrirán. El cielo y la tierra son testigos de que pueden elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Y les digo que hoy, porque tienen la costumbre de postergarlo todo y dar por sentado que tendrán tanto tiempo para hacerlo, que no hay prisa, pero deben tener presente que también la hora y fecha de su muerte está escrita, así como la de todas las personas que los rodean. No hay por qué dilatar lo que puede ser hecho de una vez. Yo bendeciré su diligencia y me sentiré feliz con ella, al punto de derramar sobre sus vidas bendiciones en forma abundante. Si sienten que no saben por dónde empezar, solo necesitan pedirme sabiduría. Y yo se las entregaré sin reproche y ampliamente. Quiero verlos llenos de amabilidad y gentileza, confiados en mí, con carácter definido, semejantes a mi hijo amado. Pues hasta eso hicimos por ustedes, dejar el ejemplo y marcar la pauta a seguir. Con sincero amor, su gentil Creador. Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook, ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram, donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa, para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video, o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.